Los pulpos son uno de los animales marinos más fascinantes. Hay alrededor de 300 especies de pulpos en el mundo, muchas de las cuales pueden cambiar de color y textura. Un video que captura la impresionante capacidad de cambio de color de uno de estos animales se está volviendo viral en las redes sociales. El clip, filmado por un entusiasta marino, muestra a un pulpo cambiando su color a negro como la tinta cuando la cámara se acerca. En los siguientes segundos, el pulpo cambia no solo su color, sino también hasta su textura, para que increíblemente coincida con el fondo del océano para lograr camuflarse con el ambiente que lo rodea. Las impresionantes imágenes filmadas en Ponta du Oro, en la ciudad de Mozambique, también se habían vuelto virales antes y están circulando nuevamente en línea, dejando a los internautas totalmente sorprendidos. Para Cartago al Día, les informó Harold Mauricio Rayo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!